La dictadura cubana es dadivosa, la dictadura cubana como quiere a su pueblo. Mira la denuncia que hay de medicinas que no hay, gente que están, escuchen bien, gente que en media crisis del coronavirus las están diagnosticando los médicos de familia con neumonía viral. Y a eso yo te lo he dicho, para que no figure dentro de las estadísticas como casos positivos de coronavirus. Aquí hay una denuncia con nombre y apellido, la gente lo está comentando y lo está denunciando. Y desde aquí mis respetos para todos los cubanos que dentro de la isla están denunciando. Eso es lo que tienen que hacer. Cada vez que vayan a un hospital y los traten mal, lo denuncian. Cada vez que hagan con ustedes una atrocidad, la denuncian. Cada vez que reciban una amenaza, la denuncian. Eso es lo que hay que hacer. Están haciendo lo correcto. No paren, tienen que seguir más. Todos tienen que denunciar las cosas que pasan. Mire aquí, acércamelo por favor. Increíble, pero cierto. Acabo de llegar del hospital clínico de 26 en La Habana. Luego de haber pasado el día con fiebre. El análisis realizado arrojó una infección respiratoria. En coronavirus, en plena pandemia, ok. Y los mandan para la casa. Mira, mira las medidas sanitarias que están tomando. Mira cómo es que está funcionando todo maravilloso. La gente está segura, segura, segura. Hemos caminado dos farmacias. Una persona contagiada con fiebre. Que acaba de ser diagnosticada con infección respiratoria. Hemos caminado dos farmacias en busca de antibióticos de acitromicina. Pues yo no puedo tomar nada relacionado con la penicilina porque soy alérgica a estos medicamentos. No hay dipirona para la fiebre. Pero la pregunta es, ¿cómo me curo de esta infección respiratoria si en Cuba no hay antibióticos? Esto sin decir que son estudiantes los que están atendiendo a los pacientes. Pues hemos quedado para experimento con estos aprendices. Y ahí está la receta que le dieron. Una receta médica que le han dado a esta persona. En plena pandemia del coronavirus. Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Esto es normal, caballero? Un país que dice que está luchando para evitar el contagio, la propagación del virus y hace esto. Una gente llega con fiebre, le manda un antibiótico fantasma y esa persona infectada recorrer farmacias y farmacias hasta ver si encuentra la medicina. Para el final no encontrarla. ¿Dónde está el trabajo que están haciendo? ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está todo lo que dice que están garantizando para la gente? Lo único que llega a este programa, lo único que llega a este programa son respuestas vacías de los dictadores.